Voy a cantarle la historia, la historia de dos hermanos Uno es el mentado Chito y el otro Cervando Cano Ellos son muy conocidos por toditas las fronteras En los Estados Unidos y en su república entera Chito ha sido muy valiente y a todos les demostró Con un balazo en la espalda y todavía contestó Cervando es muy importante y se merece el honor En Reino Sata, Maulipas y en Monterrey, Nuevo León Chito y Cervando son hombres, son amigos de verdad Promueven a los artistas de fama internacional Varios están en la cumbre y son muy famosos ya Gracias a Cervando Cano no lo vayan a olvidar Así termina la historia, la historia de dos hermanos Uno es el famoso Chito y el otro Cervando Cano Que toquen los amigables pa' cantar este corrido Se los quiero dedicar a toditos mis amigos Aquellos que andan jalando en los negocios prohibidos A mi gente que se arranque la que me gusta cantarle Aquellos que cargan verdes pa' gastarlos en los bares Con amigos y mujeres divirtiéndose a lo grande Yo también soy uno de ellos que le gusta la loquera Cantar a la misma altura como mi raza periquera Cantar descorridos bravos de la banda y con orteña Nunca se agüiten de nada se los dice un gran amigo Este que están escuchando también le gusta el peligro Y respetos pa' esa gente, pa' los gallos decididos Viva mi gente de arranque de mi México querido Y también esas mujeres que no temen al peligro Con cariño y con orgullo les dedico mi corrido Les voy a seguir cantando a toda mi gente brava Reciban un gran saludo de que esté su camarada Que les desea buena suerte en todos los cales que hayan Chilpancingo de Bravo, palacio de gobierno Con mucho sentimiento yo les voy a cantar De un fuerte zafarrancho entre el mismo gobierno Donde perdió la vida un amigo cabal Guillermo Chávez Vélez, agente judicial Murió como los hombres valientes de verdad Sin temor a la muerte queriéndose rifar Pero lo traicionaron sin poderlo evitar Un día 5 de enero año 75 Un día 5 de enero año 75 Nos deja su recuerdo de un buen amigo fiel Siempre sirvió al gobierno sin duda fue el destino Morir como los hombres cumpliendo su deber Música Era hombre de valor y no lo demostraba Siempre se distinguió por su sinceridad Música Nunca se orgulleció porque andaba en las armas Quiso nuestro señor llevárselo hasta allá Música Que se vistan de luto las flores de mi tierra Me voy a mi cabazo a descansar en paz Música A mis padres queridos También a mis hermanos Les encargo a mis hijos Que dejo en la orfandad Música En fin ya me despido De todos mis amigos Música Compañeros Los queridos los voy a abandonar Música De toda mi familia Me voy a separar Si acaso nos veremos Allá en la eternidad Música 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 Los tres eran buenos gallos Con diferentes estilos Música Música El mayor era de acción Era amante del peligro Y su arma preferida Siempre fue el perno Siempre fue el perno de chivo Música Y el del medio era acalmado Y especial pa los negocios Música En los Estados Unidos Hoy tenía su negocio Rodeado de su familia Siempre se veía glorioso Música Ahí le da un saludo A mi compa Valentino Y no se aguita pariente Y arriba los cedritos Y la doja Música 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 El menor era amiga Que se paseo por todos lados Música En Culiacací, Sinaloa Ahí muchos le han llorado Era muy buena gente También de muy buen agrado Música Música Vuela, vuela, palomita Por los Estados Unidos Música Y también por Culiacán Anda llevo este corrido Se lo compro Se lo compro si a mis compas Porque eran tres gallos finos Música Música Me quieren torcer el brazo Para hacerme jugar en su equipo Me han tirado un sinfín de balazos Y también apretado a los míos Para todo en la vida hay un plazo En mi tiempo de hacerles lo mismo Música Música Los tengo bien ubicados Mi venganza será despiadada Son visiones que vuelan muy bajo Y a mis garras las traigo afiladas Al retiro me había acostumbrado En las altas montañas volaba Música El patrón ya se encuentra en el cielo El negocio quedó sin control Y por eso me salí del juego Y a cualquiera se siente patrón Esos pollos caerán luego, luego En las garras del gran cazador Yo domino en el campo y el cielo No por nada me apodan alcohol Música El patrón ya se encuentra en el cielo El negocio quedó sin control Música Y por eso me salí del juego Y a cualquiera se siente patrón Esos pollos caerán luego, luego En las garras del gran cazador Yo domino en el campo y el cielo No por nada me apodan alcohol Música Se le ve la zanca al pollo Un dicho muy popular Pongan atención señores Lo que les voy a cantar Son los consejos de un padre Que a su hijo le quiere dar Música Así comienza el corrido Que tiene uso de razón Pues se trata de un muchacho Que es nacido allá en Tucson A él lo apodan Chepillo Un joven de gran valor Música Su padre es hombre de agallas Y muy humilde también Le dice mire Chepillo Espero ese hombre de bien Que si se fija tantito Todo le saldrá a usted bien Música Nunca humille a usted a su gente Mejor hagales un bien No se confía en el dinero Más vale un amigo fiel Hijo de tigre pintito Ya que le vamos a hacer Música Si alguien trata de humillarlo Tenga paciencia con él Y así se pasa de listo Las armas conoce bien No las saque pa' lucirla La vida puede perder Música Comparta usted con su gente Y todo le irá mejor Pero abra muy bien los ojos Pues nunca falta un traidor Usted cuide su pellejo Nunca haga nada traición Música Música Mientras Dios me preste vida Consejos le voy a dar Quiera mucho a sus hermanos Y respete a su mamá Son los consejos de un padre Nunca lo vaya a olvidar Nunca lo vaya a olvidar Con dólares en la bolsa Con dólares en la bolsa Y sus pistolas bajadas Y sus troponas del año Que afuera tenían parqueadas Música Uno era de Sinaloa El otro era de Durango Música A leguas se les miraban Y andaban en malos pasos Son gallitos que no asustan La muerte ni los balazos Música Échese un pase mi amigo Y un trago pa' que lo baje Música No me vaya usted a decir Que al periquito no le hacen Acaso no es Sinaloense Ni modo que se me raje Música Soy Sinaloense compita Y quiero felicitarlo Tiene buen conocimiento Y no voy a desairarlo Eche pa' acá el periquito Y el trago para lo amargo Música Ay Sinaloa querido Como te extraño Música Oiga amigo Sinaloense Lo invito a tomar conmigo Música Música Pero le advierto una cosa Tengo muchos enemigos Que me quieren dar pa' abajo Ya usted sabrá los motivos Música Acepto la invitación No lo voy a defraudar Música Yo también tengo los míos Me andan queriendo matar Deje los que se aparezcan No se la van a acabar Música Cuando vaya pa' Durango Oiga amigo Sinaloense Oiga amigo Sinaloense Música Ahí tiene su pobre casa Por si algún día se le ofrece Si en algo puedo servirle Pues no lo piense dos veces Música Música Lo mismo le digo yo Cuando ande allá por mi tierra Yo soy de Badiraguato Muy pegadito a la sierra Allá lo espero pa' darnos Otra buena borrachera Música Soy de origen muy humilde Por el que vengo de la sierra Música Pero estoy acostumbrado A estar fuera de mi tierra Sé que viviendo en el campo Es vivir en la miseria Música Tengo que trabajar duro Pa' mantener mi familia Música Porque sembrando maíz No gano para tortillas Si trabajo a lo derecho Me mata la carestía Música Tuve muchos compañeros Trabajando en el volante Música Anduve de camionero Empecé como ayudante Pero no salí de pobre Me metí de traficante Música Porque ando contra la ley Dicen que soy traficante Música Aunque me rifo la vida Pa' que me vean importante Y si la suerte me ayuda Voy a salir adelante Música Llevando la mercancía De guerrero De guerrero a California Música Para Phoenix, Arizona Y también a Houston, Texas Saludando a mis paisanos Y paseando algunas fueras Música Les he cantado señores De lo que ha sido mi vida Música Cuando yo llegue a morir Que es en mi patria querida Mientras Dios me de permiso Voy a buscarle a la vida Música Y estaría aterrizando Música La información que tenían Era precisa y exacta Como a las seis de la tarde La avioneta de Bisaban Que venía perdiendo altura Que a distancia aterrizaba Música Al mirarse encañonado El piloto reaccionó Música Nunca levantar el vuelo Ya se Hermosillo empiló Y entre una lluvia de balas Un boludo en los tíos Música Nunca la perdió de vista El boludo del gobierno Que en la ciudad de Hermosillo La perdió mucho tiempo Dicen que casi rozaron Los cables de los sin techos Música Y ahí le va con pa' JJ Puro pa' delante viejón Música Pero como era suicida El piloto de la cesta Lo desvistó con astucia Y salió rumbo a la sierra Como estaba oscureciendo Se les escapó la presa Música En un rancho de Huamuchil El piloto aterrizó Ya lo estaban esperando Con un tremendo fiestón Por su hazaña con la banda El patrón de festejo Música Ay que odio Música Música Los plebes ya regresaron Volvieron a las andadas Compraron carros del año Con la feria levantada Ahora cambiaron de look Traen sus troconas blindadas Música Música Esos plebes de la Hammer No le tienen miedo Primero pasaban Quiero... Ahora pasan toneladas El patrón les tiene ley Con ellos no pierde nada Música La feria se esta acabando Le dice echolo a Javier Mi compa no hay que hablar mucho Ya sabe lo que hay que hacer Nomás póngase las pilas y el jefe lo quiere ver Ahora es una Titanic, la cavería está quemada De tantos viajes que yo, hacia las Vegas Nevada Trafican en varios carros, para despistar la perrada Esa titana y roja, rena mal verde pintado También a la Santa Muerte, las ángulas por un lado Santito de los mañosos, en Culiacán respetado Tomala México 15, con rumbo de la frontera Alguien les limpia el camino, o alguna aduana alcoopera Me siento feliz, mi compañía, llegué a la finiquera De América y de Cali venía, en un carro que borraba Panfilo a Vilas Rojas, y su guitarra tocaba Un camino hacia el Durazno, una acordada esperando El teniente le pregunta, ¿de dónde viene llegando? Soy el teniente, el Enes, que trae los morralitos Que se sienten pesaditos, son ruidosos juguetitos El Enes le dice a Panfilo, me gustas para matarte Le dice el cabo al teniente, basta de cantar masacre Juanfilo no muy dejado, agarró los morralitos Con dos pistolas adentro, que escondía en los morralitos El cabo muy enojado, se le enfrentó al teniente Los balazos que te pegue, yo te los daré en la frente Los balazos que te pegue, yo te los daré en la frente Se mataron frente a frente, muriendo el cabo y el Enes Habló de tiempos pasados, también hubo criminales Era sostener Rendón, con sus negros historiales Tenía en su haber varias muertes, también robaba animales Era don Simón Ramírez, quien con su misión cumplía En busca de aquel bandido, su vida peligraría El jefe de la cordada, vivo o muerto lo quería Fue un jueves por la mañana, daba el sol fuerte sus rayos Dos simón se preparaba, en un hermoso caballo Y adivisaba Rendón, sabía que no era mal gallo Al nombrarle rendimiento, Rendón dijo no se puede Han de saber que los hombres, cuando se rinden no mueren Era mejor desistirán, porque conmigo no puede A las armas sin remedio, la suerte así decidía Con un balazo en la frente, caballo muerto caía Don Simón marco al instante, al hombre que perseguía Adiós don Simón Ramírez, tu cama aquí la dejaste Porque a sostener Rendón, frente a frente lo mataste También por ti dio su vida, el caballo que montaste Ya tengo tres lacloles, se acerca la temporada Voy a sembrar de la blanca, y también de la morada Los compradores me esperan, cada año nunca me fallan Muy pegadito a la sierra, donde pongo mis plantillos Los boludos ya subieron, y vieron todo vacío Yo le fumigo en la pata, se calienta aunque sea frío Ya tengo tres lacloles, no me preocupo de nada Con la tierra bien quemada, y lista para sembrarla Después de cuarenta días, ya vamos a desfijarla Después de los cuatro meses, descansé en un arbolito Y me puse a pensar, me compraré mi carrito Cuando baje a la ciudad, ya soltaré mi burrito Le doy gracias a Diosito, por el ángel de la guarda Les hablaré a mis compitas, pa' que ayuden a rayarla A los guacholes copero, si me dejan cosecharla El dinero es muy bonito, y hay que saberlo cuidar Pa' gozar de lindas hembras, y pa' poder ayudar Ya me despido mis compas, para volver a sembrarla Recordando esta triste tragedia, que pasó en el año ochenta y nueve Mes de enero, fecha diecisiete Porque a mucha gente le conmueve La hombre le salió con su gente, que tenía para hacer su trabajo Dispusieron de dar un paseo, porque al fin les tocaba descanso Desde nada salieron gustosos, y partieron para San Felipe Pero cuando venían de regreso, sucedió esta tragedia muy triste Al chocar la pica en una roca, se premió y explotó de repente Los pedazos de carne volaban, en aún y de toda su gente Dieciséis eran los que viajaban, once fueron a perder la vida Diez murieron muy pronto al instante, y otro luego se murió enseguida Se lamenta el final de sus muertes, porque fue negra y muy espantosa Puede ver a la tragedia muy triste, y en verdad también muy dolorosa Ellos eran taqueros poblanos, radicaban allá en Senada Trabajaban todos muy contentos, sin pensar que allí estaba su raya Me despido frontera querida, pero aquí yo te llevo presente La tragedia nunca se me olvida, y el recuerdo quedó para siempre Recorriendo yo la sierra, donde vivía muy tranquilo Ahora vivo en California repartiendo varios kilos Porque ando en el contrabando, traigo la vida en un hilo Con dos güeyes por delante, que calaban el arado Cuaraches de tres piquetes y pantalones parchados Como hacer unos billetes, era mi sueño adorado A la orilla del arroyo, empecé a sembrar la rama Me apalabre con los guachos, porque será mi tirada Hoy me la paso gozando, siete días a la semana Yo espero en el otro lado, las cosechas de mi gente Con puros gallos jugando, me la paso diariamente Siempre levantando el vuelo, pa' despejarme la mente Cuando regreso a mi rancho, me miran con mucho empeño Les llevo dinero y vino y algo, pa' quitar el sueño Y hasta mi caballo viejo, se pega uno con su dueño Soy de la sierra señores, nunca lo voy a olvidar Porque soy hombre derecho, me han sabido respetar La muerte siempre me busca, pero no me puede hallar Pistoleros de dimas de león Hoy sus nombres voy a recordar Fueron hombres de pocas palabras Fueron hombres de pocas palabras Que jamás se supieron rajar Si Gifredo, Zoriz y Daniel Juan Cantú y ese güero parás Pistoleros de pocas razones Que de nadie se sabían dejar Dos soldados y yo un capitán Pues a dimas querían desarmar Y con una tremenda violencia Juan Cantú ametralló al capitán Pancho Treviño y Ramiro Álvaro y Tomás de león Generoso y Juan Cantú También Daniel y Ezequiel Con sus escuadras pajadas Se burlaban de la ley Y también dos soldados murieron Por las balas de Pancho y Tomás Abrazados cayeron al suelo No hubo tiempo ya de disparar Música Ese rancho de Santo Domingo Donde todos se iban a esconder Protegidos por un comandante Primo hermano de Juan y Daniel Música Diez pistoleros de fama Que ni más de león tenían Los fueron eliminando Por muertes que ya debían Matándolos poco a poco Con su vida pagarían Música Venía bajando la sierra Me dirigía al Tamirano Había un retén de soldados Y luego me investigaron No más porque era cierreño Querían dejarme encerrado Música Me encontraron una onza Que traigo Que traigo para mi gasto Porque después por la noche Me voy Arriba Palacio A un jarefeo Muy famoso Que organiza Los characos Música Como traía buen billete Voy a arreglar Voy a arreglar de volada No se me apuite Teniente Que esto que traigo No es nada Si hemos podido arreglarnos Para pasar con el lado Música No me la hizo de problemas Porque le soltí los verdes Aunque yo soy cierreñito Sé bien cómo defenderme Por lo que traigo en la bolsa Controlo bien a esa gente Música Por todo tierra caliente Siempre soy bien recibido Porque al bajar de la sierra Me junto con mis amigos A disfrutar de las viejas Tomando cerveza y vino Música Y cuando caigo a los bailes Soy un árbol de parota Se me arrepega la raza Y les alcanza mi sombra No se me aguiten con picas Tengo dinero de sombra Era Camilo Rosales El amo de esta región Música De aquellos hombres cabales Y de buena condición Música Muy bueno está la baraja Muy tierno para el amor Música Para juzgarse la vida No le faltaba valor Música De Boatabampo a Nogales Todos son morajos Música En busca de aquel cobarde Que a su mujer ofendió Música Al cañón de sus pistolas Música Tu venganza le juró Música A tragos de vacanora Sobre el caballo durmió Música Alguien le dio aquel aviso Cuando en Santana lo vio Música Música Aquel hombre que tu buscas Esta mañana llegó Música Las escuelas al caballo Música Con coraje le clavó Música Música Y a frente a frente en la calle Música Una moneda sacó Música A esa moneda le dice Música Tienes que limpiar mi olor Música Música Cuando esta traida en el suelo Música Música Dispararemos los dos Música Música Que la virgen te acompañe Que a mi no me olvide Dios Música Música Rompió el silencio una bala El cielo se oscureció Música Música Herido como una fiera Tu rival se le dobló Música Pero cuando iba cayendo Música Su pistola disparó Música Música Aquella bala certera Los puso a mano a los dos Música 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 Contratan dos pistoleros Que de Acapulco vinieron Música A dar muerte a don Macario En un rancho ganadero Música Cuando llegaron al rancho Música Como no los conocían Música Música Señoras somos agentes Agentes de policía Música 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 Les contestó la señora Mi esposo se acaba de ir Música Música Pasen para adentro señores Ya no tardarán en venir Música Música Cuando pasaron para adentro Se quitaron el sombrero Música Demostrando a la señora Que eran unos caballeros Música Música Luego que lo ven venir Uno al otro se sonrió Música Música El dinero está en la bolsa El tigre ya cayó Música Pero nunca se fijaron En tan humildes señoras Música Por la espalda les dio muerte Con una ametralladora Música Música Deseado Macario Leiva Venga mi esposa querida Música Música Si no ha sido tu valor Estos me quitan la vida Música Música Ya con esta me despido De allá de rancho Las hagas Música Se acabaron dos pistolas De esas que matan por pagar Música 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 Carretera de infiernillo Rumbo al campo de aviación Voy a cantar un corrido Pongan toda su atención Lo que pasó en palo diaro Voy a dar un pormenor Música 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 Calderón fue por la raya De comisión federal Lo acompañaba machetes Tal vez por simple amistad También iban tres soldados Para la seguridad Música Música Luego que ya se venían Luego que ya se venían Les hablan unos amigos Uno el velador del campo De Calderón conocido Ahí les pide un favor Que no trajera infiernillo Música Música Al llegar al palo diaro Calderón se sorprendió Al ver un tronco a su paso De inmediato malició Pero por ningún motivo La camioneta paró Música Al ver que se había brincado Los hechores dispararon Nunca se dejaron ver Nunca se dejaron ver Por eso ellos se salvaron Pero a Serapio y a Otilia La existencia les quitaron Música Luego llegó más refuerzo Del gobierno federal Aprendieron cuatro hechores Según se dice por ahí Los otros los han buscado No los pueden encontrar Música Vuela, vuela palomita Yo te concedo licencia Los hechores nos robaron Les faltó la inteligencia Nomás dejaron heridos Ya doy ya sin existencia Música Música Es un honor cantar el corrido De mi compa Erick Carrillo Es un tipo a todo dar Tengo razón Tengo razón En lo que digo Música El de Chile Lapa Guerrero La gente ahí Lo aprecia mucho Porque siempre Se ha portado bien Él con su raza Siempre ha estado al cien Música Es tranquilo De carácter fuerte Por ahí se escucha Que dice la gente Que es muy derecho Yo manda con Chuecura También le gusta Hablar de frente Música Música Ha vivido cosas muy fuertes Pero nunca se ha derrumbado Nunca se dobla Sigue pa' delante Poquito a poco Él va escalando Música Su sencillez Y su humildad Le han regalado Muchos amigos Por donde quiera Tiene amistades También por las hembras Él es muy querido Música No hace distinción A todos trata igual Allá en Chilapa Lo pueden comprobar Adiós guerrero De ti me despido De ahí es mi compa Erick Carrillo Música